Hablando de sabotajes y de autosabotajes, vamos a mirar a la actualidad nacional con una última hora sobre la Moncloa. Ha enviado por error las respuestas preparadas para el Consejo de Ministros. Presidencia de Gobierno ha enviado por error a todos los medios de comunicación acreditados un correo llamado Argumentarios y posibles preguntas actualizados. En el se encuentran a juntos 12 documentos que incluyen las respuestas de la portavoz y ministra Pilar Alegría. Preguntas o respuestas que deberán dar a las preguntas que puedan realizarle los periodistas. Los documentos tienen las siguientes temáticas, por ejemplo, declaraciones al Dama Ábalos, Begoña Gómez y David Sánchez, acusaciones, corrupción, victimismo, cacería, ayudas, dana, bulo mazón sobre ayudas, dana. Básicamente todos los temas más controvertidos con el argumentario por parte de Moncloa que ha sido filtrado. Cada uno de los documentos incluye directrices a seguir a la hora de responder a las preguntas sobre el tema del queversa. Por ejemplo, para que se hagan una idea, dice, este es un gobierno limpio que ante cualquier atisbo de corrupción actúa estirpándolo de raíz. Así comienza, por ejemplo, el archivo referido a las declaraciones de Aldama y el caso Ábalos. Por ejemplo, en cuanto al tema de Ábalos, algunas declaraciones, por ejemplo, hablan de respeto a los procedimientos judiciales en marcha, que el señor Ábalos dé las explicaciones que considere necesarias. Básicamente es un nuevo error por parte de Moncloa que ha filtrado por error las respuestas que ya tiene preparadas para el Consejo de Ministros sobre el tema Ábalos, el tema Víctor de Aldama o también lo que se refiere a la presidenta, en este caso a la mujer del presidente Pedro Sánchez, todo lo que se refiere a Begoña Gómez.